La confianza que me das, tu sonrisa y la amistad llena mi mundo de amor Y ver él me da color, pinta con confianza, pinta con ver él La confianza que me das, tu sonrisa y la amistad llena mi mundo de amor Y ver él me da color, pinta con confianza, pinta con ver él La confianza que me das, tu sonrisa y la amistad llena mi mundo de amor Y ver él me da color, pinta con confianza, pinta con ver él La confianza que me das, tu sonrisa y la amistad llena mi mundo de amor